¡Suscríbete! 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 Ya, ya, ya Sube, sube, sube Bueno, en uno de los capítulos Abrimos esta Esta Pues estas escaleras De aquí Y pues, ya aquí está bien pro En ese capítulo lo abrimos Y también hicimos bastantes cosas más Que no veo nada porque no tengo linterna No veo ni cacas Es más, creo que sí tenía una linterna Pero se me perdió A ver, no veo ni cacas A ver Ah, me caí Y pues bueno Ya andamos otra vez Ahí está Unas No sé de qué cacas Está la mujer de cámara ¿Para qué caca tiene? Ay, gracias Ay, mire caca Eh, el paraguas ¿Dónde cae el paraguas? ¿No se se tebró la luz en la vecina? Ay, no me eché Vale, caca, madre vecina Cutre Sarra Ah no manche Corre No sé que es de día Vamos a poder subir Para que vean más o menos ¿Cómo está la cosa acá? Aquí pues les digo que abrí esta puerta Y aquí, mira, aquí Con el paraguas podía volar Volar acá y ya Ya me morí Pero sin el paraguas no puedo hacer nada Oh, no manche Bueno, bueno, bueno Oh, a la bestia ¿Y dónde quedó mi paraguas? No manche, ya, ya, ya valió caca Porque mi paraguas es necesario No, no manche Voy a cargar otra vez una partida Porque valió caca todo A ver, esta, esta, esta Ahí andamos tal vez a ver así Con el paraguas Con el paraguas Y pues bueno Lo que vamos a hacer es Ir al piso de arriba Que no me acuerdo cómo se subía Abre, abre caca ¡Abre! ¡No! ¿Qué vecina cutre? Es que tiro el paraguas Y no me doy cuenta que lo tiro Y vale caca todo Voy a desactivarle la luz A ver, a ver, a ver Ya no me acuerdo cómo se subía No, 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 no tires No, no tires Acá no ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¡Aaah! Voy a hacerme perder paraguas otra vez No vale caca Ah, mira Por aquí se sube Bueno Lo que habíamos hecho En un de los capítulos Era, mira En esta lamparita Tenemos que brincar Y de aquí Pues como ven Que hay una reja No se puede pasar Entonces brincar Nuevamente para acá Y luego Una vez que estaba acá Yo por un botón Cabía por aquí Abrí la reja Y pues ya pude pasar Nuevamente Mira, de hecho Es este La voy a cerrar Para que los vecinos no entren Y Acá en esta puerta Mira Nos tenemos que venir por acá Que no Ni cocas Teníamos que saltar Mira Aquí Aquí Justamente aquí Justamente aquí Y aquí había un recuadro De De una manzana dorada Yo sabía que se tenía que quitar Porque dije Ah no manches Es el único cuadro Y pues lo quité Y ahí Encontramos esa llave Que yo creo que la vamos a tener que quitar Con un imán Pero no sé Dónde está el imán Así que bueno Vamos a A buscar ese imán Vale Caca Ya me caí Ah no me vio Oh no manche No me vio Oh no me está viendo Ah no me vio No me vio Algo pero no me acuerdo que creo que era una linterna o algo así Pues sí Resumir Y pues bueno pues Que no sé que hacer La vecina está llena De cámaras, tiene un chorro de cámaras Por todos lados Vale caca su cámara A ver, a ver, a ver Vamos a brincar Ya pegamento Para echárselo a los vecinos que venga Que lo llevaban Y les echaba el pegamento Ah mira Mira la caca La silla se volvió por eso está sonando así Y esta caca que no sé Para qué es creo que desactiva todas las cámaras Así lo hace la La silla La música Yo creo que hasta aquí el video Denle like si les ha gustado En el próximo capítulo ya voy a investigar Qué es lo que se tiene que hacer Y ya veremos Bueno pues hasta aquí el video Denle like si les ha gustado Somos el Provins Y hasta la próxima Y ya veremos Y ya veremos Que lo llevaba Testa Testa Testa